Y uno de los hoteles más increíbles familia de aquí de Isla Mujeres es el hotel Mía Isla Mujeres Está muy bonito, es un hotel de verdad que apenas lo ven Es increíblemente bello, es rosado, tiene un club de playa increíble Restaurante, es de los hoteles más famosos donde la gente se queda a hospedarse Si te quieres quedar unos varios días aquí en la isla también, está súper hermosísimo En este video estoy aquí en Isla Mujeres, les voy a mostrar un tour familia Que hacer en este gran lugar aquí en Cancún, de verdad que está muy bonito familia Aquí en la Riviera Maya y también les voy a contar familia Cuáles son los costos de lo que es el ferry, los transportes, los colectivos Para llegar a este hermoso lugar, no se pierdan este video ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal Huerito Vlog TV Familia, estoy en Cancún, Quintana Roo Increíble familia, estoy súper contento porque es uno de los lugares que a mí personalmente me encanta Les cuento familia que aquí el ferry sale desde las 5 de la mañana Y el último de regreso es hasta las 12 de la noche Cada media hora está saliendo los ferry Es increíble, yo el año pasado vine e hice este tour Este, no vine con güerita, vine solo Y entonces esta vez sí me tocó traer a güerita Para que conociera esta parte del Caribe Mexicano Y a la mujer sé que le va a encantar Ahorita nos vemos que ella está haciendo la fila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola familia, estáis aquí en el ferry Estamos esperando que ya simplemente salga Les puedo decir que hay bastantes personas Muchos extranjeros, muchos europeos He recorrido de lo que es Puerto Juárez A partir de ahí las mujeres, son 20 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 hasta mil pesos, te venden el catamarán también, te venden también lo que es el club de playa, muchos clubes de playas muy buenos, por ejemplo, que si tú quieres el camastro y las sillas para estar ahí con la playa, no sé, ponte que cada camastro te lo quieran vender en 500 pesos, pero te lo regresan en consumo de restaurante, sean bebidas o en comida, eso me parece bien, algunas gente como nosotros, ahorita agarramos un camastro de 380 pesos todo el día sin ningún consumo y te dan el wifi gratis, eso es súper bien, ya si tú quieres hacer en vivo o necesitas trabajar mientras estás en la playa, aunque yo normalmente sí trabajo, pero grabando, mucha gente se trae la computadora, yo nada más grabo, ese es mi trabajo, venir a grabar los lugares turísticos de México. Quiero contarles familia que esta isla mide de punta a punta 7 kilómetros, una isla pequeña, lo tradicional de la isla familia es, obviamente, hacer el kayak, hacer el snorkel, de verdad el catamarán, también hay club de playas que te dan barra libre, hay de mil pesos en adelante, con tu brazalete, puedes beber todo lo que tú quieras, algunas motos acuáticas o también motos para estar en la isla, pero mayormente son siempre lo que son carritos de golf, también si tú quieres trasladarte a un punto de la isla, también tienes los taxis que son los cojitos, ya se los voy a mostrar, en realidad no he preguntado cuánto sale, pero me imagino que de la tirada, o sea, de entrada son como 60 pesos. Es como todo familia, puedes traer tu comida, puedes comprar tu comida, es dependiendo del bolsillo que tú tengas, el presupuesto que tú tengas, la verdad que de las dos maneras te la vas a pasar bien, pero si tú no quieres traerte comida, no quieres traerte hielera, no quieres traerte lo que es tu paraguas, tu sombrilla, pues vente para acá, alquilas un camastro, comes en los restaurantes, un club de playas, hace los tours, de verdad que es como ustedes tengan su bolsillo, si quieren gastar, gasten, si no quieren gastar, no gasten, yo personalmente como ando grabando, me gusta más caminar y grabarles mejor lo que es la aventura caminando, aunque sí debería también agarrar la aventura del carrito de golf, espero que muy pronto lo haga, ¿ok? Vamos a conocer la isla y les voy a decir los puntos turísticos, turísticos y muy turísticos de aquí de Islas Mujeres Familia, la verdad que una de las cosas que te impresiona de este lugar es su mar hermosísimo, de verdad, qué hermosas playas, lo que es playa centro, playa norte, son increíbles, el agua es como turquesa esmeralda, no sé, una cosa así azul turquesa, una cosa increíble, no hay sargazo, la persona que se pregunta si hay sargazo, no hay sargazo, la verdad es que es bellísimo, les voy a mostrar todos los lugares turísticos, vamos a ir al pueblito y vamos a grabar la playa, vamos a grabar como la gente se la está pasando, uno va a encontrar muchas tiendas de souvenirs, van a encontrar Oxxo, restaurantes, también las langostas, si tú quieres, langostas, también te las pueden preparar aquí fresquecitas, nosotros coleccionamos familia lo que son las letritas de imanes que van en el refri, y vamos a llevar nuestras letritas de Islas Mujeres, se eligen las guaritas, hay varios, hay de Cancún, muy bonitas, esta me gusta, vamos a llevar la del tiburón, y vamos a llevar la del tiburón, que buena familia, este como un mini malecón, lo que es el playa centro, que puedes caminar, mucha gente viene, estas palmeras ayudan muchísimo, familia vas a encontrar muchas palmeras cocoteras, ya que te dan sombras, a las personas que, eso también es una buena acción, a las que no quieran pagar sombría, mucha gente se puede venir por aquí, se están aquí un rato, le da sombra a las matas cocoteras, lo malo que tienen que caminar mucho para llegar a la playa, pues como estas personas que les muestro aquí, familia, ellos no pagan camastro ni sombrilla, y disfrutan lo que es la sombra natural de las palmeras, bueno familia, yo me voy a comprar una playera, 2XL a 100 pesos, 5 dólares, económica, también la pueden encontrar blanca, también, pero me gusta mejor el azul, ya que el blanco hace que se desucia mucho, bueno yo me voy a comprar dos playeritas aquí, a 10 dólares, a 5 dólares cada uno, pero te ha gustado pagar 10 dólares, aquí estos lugares subenir, siempre vas a encontrar lo que son sombreros, dulces, tazas, tequilas, de verdad que hay bastantes cosas, súper padre, a 4 dólares, tazitas de islas mujeres, wow, a 400 pesos, tiene para los tequilas, aquí hay bastantes tequilas, como lo quieras, muchos tequilas, obviamente que vas a encontrar de todas las variedades que quieras, de todas las que te imagines, vas a encontrar aquí, hasta de recuerditos, si te quieres llevar uno chiquito, también se vale, muchas, muchas tequilas aquí, igual de habanero, vas a encontrar tabaco, vas a encontrar tequila por aquí, está bien muy bonita, es una tienda de souvenirs, para que tú vengas, y disfrutes, y compres lo que tú quieras, para recuerdos, para tu casa, playeras, lentes, lo que ustedes quieran, hasta máscaras, aztecas, mayas, wow, la iguana, y obviamente que vas a encontrar muchas agencias, de tour, vendiéndote lo que ellos, siempre promocionan, y bueno familia, estamos llegando a playa norte, y cada vez estamos más cerca del mar, y quiero que vean, no sé si la cámara lo puede apreciar, quiero que vean, este mar, estas aguas, quiero que vean, esta chulada, que nos puede ofrecer México, sus playas del Caribe, es un espectáculo, para los turistas, es hermoso, no tengo palabras, la empresa, una gran perspectiva, lo que estamos deity, es una gran serie, vamos a poner, program, voy a ver, vamos a ver, , dato curioso de la isla familia les cuento que si ustedes no lo sabían este en méxico isla mujeres es el primer lugar en méxico que recibe el rayo del sol o sea el amanecer o sea es el primer lugar que se ve el amanecer es increíble justamente hay una zona de el amanecer ya que es el como le digo él es el primer lugar de méxico que se ve el amanecer cuando amaneces así me entienden las playas de las mujeres son playas increíbles familia me encanta porque su arena quiero verla quiero mostrarles sus arenas familia es como si fuera un talco son blancas hermosas bueno no huelen a nada pero la verdad que provoca hasta comértelo porque se siente tan suavecito lo que la gente viene aquí normalmente familias a relajarse es mucho más tranquilo que cancún es un lugar que vienes a comer a tomar a bañarte a lo que tú quieras familia la verdad que es un lugar increíble vienes a pasarte la súper y una de las cosas que impresiona también de isla mujeres familia que de verdad no vas a encontrar olas y prácticamente es una alberca pues caminar medio kilómetro y no te va a jugar no te va a llegar el agua al cuello no va a pasar eso es algo increíble ya que sirve también para los niños de la casa para las personas que quieren aprender a nadar es un lugar increíble para que tú puedas tener tu primer contacto con el agua es un lugar de verdad que para los niños les va fácil mucha gente me dice guarito asoléate ponte así como si fueras una langosta yo personalmente familia me gusta quemarme pero no tanto hay que cuidarse la piel pero me doy cuenta que más que todos los europeos vienen para acá que todo el día quemarse le gusta mucho el sol pero hay que cuidarse la piel familia que muchos tours que puedes encontrar de familia en la isla que es lo que es el museo subacuático de arte que vas a encontrar muchas esculturas en el fondo del mar también vas a encontrar un auto en el fondo del mar también puedes visitar lo que es el parque el garrafón la verdad que es uno de los atractivos turísticos ya que maneja un club un club de playa y de piscina increíble con buena y aquí en las mujeres familia vas a encontrar lo que es un lugar que protege a la especie de las tortugas del mar este vas a encontrar lo que se puede ser un tortuguero este cuida mucho esa especie y cuando la tortuga da luz tiene su huevito tus tortugas los llevan hasta el mar es un un labor hermosísimo nos va a encontrar un museo gigante pero es un lugar bello 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 que de verdad que te lo recomiendo y nosotros nos estamos quedando aquí familia pedimos un camastro una sombrilla nos estamos quedando aquí mucho turista mucha gente relajándose puedes también pedir cerveza córteles lo que tú quieres aquí te atienden a todo lo que da una de las cosas que me alegro familia que se está activando el turismo en méxico nosotros compramos en el 7eleven fresco botanitas este sitio se nos antoja bueno podemos comer algo un pescadito pero personalmente no porque este si está muy caro familia un pescado te lo quieren vender en 20 dólares se pasa pero bueno esto es otra cosa si tú tienes y quieres hacerlo lo hace este yo pudiera hacerlo pero no familia de verdad que me parece súper caro una cosa es que te lo quieran vender este al precio un poquito más caro pero ya 20 dólares un pescado el ciudadano en una mojada te sale el 120 y como le digo son precios al turismo internacional o sea está bien para los que viven aquí para los que viven el turismo pero ya para los gustos los colores y tú quieres pagarlo lo pagas sino no es cuestión de gusto no que te lo quieran vender y tú quieres ver si te lo quieres ver si te lo quieres ver si te lo puedes ver si te lo quieres La verdad es que es increíble familia lo que nos puedes ofrecer en México. Mucha gente viene a turistear de todas partes del mundo. Es el destino más turístico de México. Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, Islas Mujeres, Holbox, Tulum. Y uno de los hoteles más increíbles familia de aquí de Islas Mujeres es el hotel Mía Islas Mujeres. Está muy bonito. Es un hotel de verdad que apenas lo ven. Es increíblemente bello. Es rosado. Tiene un club de playa increíble, restaurante. Es de los hoteles más famosos donde la gente se queda a hospedarse. Si te quieres quedar unos varios días aquí en la isla también. Está súper hermosísimo. Y familia, aquí podemos ver varios pecesitos hermosos de colores. No sé si se puede ver la cámara, pero es increíble. No te pases. Esto es la gloria. Qué relajación tan rica. Hay un poquito de sargazo, pero no pasa nada. Se quita. Bueno, familia, no queda más nada que decir. Que vengan a Islas Mujeres. Un destino súper turístico aquí en México. De los favoritos míos. La verdad que esta es una chulada. De las dos maneras pueden venir. Familia, con poco dinero, con mucho dinero. Como ustedes quieran, familia, se la pueden pasar súper chingón. ¿Qué te ha parecido, mi amor, y las mujeres? Está muy bonito aquí. La playa está más limpia. Está más cristalina el agua. Y la verdad está muy, muy padre. Porque es como si fuera un pueblo chiquito. Así es. Mide 7 kilómetros, muy chiquito. Pero muy bonito. ¿Te imaginabas un mar así? No. Ese sí está súper bonito, la verdad. Está a punto de atardecer, familia. Está a punto de oscurecer, familia. Se va a ver un atardecer súper chévere. Vamos a estar esperando cómo atardece esta parte de la isla. Esta parte de México. Como les comenté en el video, familia. Cuando amanece, es el primer lugar de México que recibe el rayo solar. Y es el primer lugar de México también que oscurece. O sea, va a estar súper padre. Si ustedes no sabían ese tic, así se los dejo, familia. Es un dato curioso. Escríbanlo por ahí en su libreta de noche. Bueno, familia. Ya estamos casi ya cerrando este tour aquí en Isla Mujer. Espero que les haya gustado, familia. Yo estoy recibiendo lo que es el atardecer. Está a punto de oscurecer. De verdad que la playa se ve increíble. Los yates, el mar, el agua, el ambiente. Es increíble la música al fondo. La verdad que es un destino, familia, súper recomendado. Que yo de verdad los invito, familia. Con poco o mucho presupuesto los puedes visitar. Como al bolsillo te alcance, dirían por ahí. De verdad que los recomiendo al 100%. Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes. Búscame en Instagram como GüeritoTV. Gracias, familia, por el apoyo. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Y este atardecer me pone muy sentimental. Me pongo a pensar, familia, lo hermoso que ha sido Dios con nosotros. Lo hermoso que ha sido la vida con nosotros. De verdad que estoy agradecido por todas las personas que han visto los videos. De verdad que no tengo palabras como agradecerle. Quiero decirle, familia, que siempre ayudemos a nuestros prójimos. Que no tengamos nunca envidia. Que tengamos siempre nuestro corazón y nuestra conciencia sana. Y siempre pidamos por los demás. Los quiero mucho, familia. Que Dios me los bendiga. Y qué bonito atardecer. La verdad que estoy sin palabras. Y me da mucha nostalgia porque es un lugar de ensueño. Espero que algún día ustedes lo conozcan como yo lo conocí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.